hola cómo están gente youtube hoy estamos con otro nuevo vídeo esta vez la segunda parte de cómo recoger una nota y leerla bueno como dijimos la pasada vamos a poner que acercarnos a dar la nota que pareciera un icono en la pantalla indicando que bueno que se le va a hacer ser una acción de leer o sea leer una nota en este caso bueno cómo vamos a hacer eso acá tengo una nota que bajado de internet que le ha cambiado un poco el color de la imagen y después todo le modificamos fotos ya como decimos en el vídeo pasado sacándole fondo blanco pasando la png bueno acá como le hicimos la pasada tenemos que tratar acá dice alfa y strip cambiarlo por clan y le vamos a aplicar como se ha borrado la parte blanca entonces eso va a quedar muy bien bueno siguiendo ahora vamos a crear un raw y machine vamos a crear un movie raw y más muy bien vamos a poner icono leer por ejemplo si vas a hacer un juego que hay que elegir muchas cosas ver muchas cosas puede poner muchos iconos en el cual sea uno para leer nota una par de puertas uno de puertas cerradas uno de recoger armas entonces van magnificando para que tengan los cuantos unos cuantos con agua con unos cuantos iconos que te van a servir para eso mismo para indicar a la persona que se ha acercado a una nota ha acercado lo que sea sea es algo más prolijo en el juego bueno siguiendo en sí vamos a poner icono nota icono leer cosa que sea cualquier cosa que haya creer lo pasamos hacia aquí lo ponemos en el medio como ven se ve bastante bien vamos a hacer un poquito más chico vamos a ver cómo se ve en el juego a ver si se ve bastante grande bueno está vamos a achicarlo ahora una escala vamos a achicar la escala poner 0.5 vamos a ir directamente al icono doble clic acá y ahí lo achicamos más fácil acá es la cuarta opción de maximizar y minimizar que es la escala ahí va tiene ser un icono como siempre son medio chicuelos ahí ahora cómo se ve se ve impecable está indicándonos que hay que leer algo bueno este icono vamos a desactivarlo y vamos a crear un nuevo código vamos a ir a donde estaba la nota texto notas así me saltan las notas no bueno acá nota bien vamos a ver a seleccionar este código vamos a hacer una copia vamos a cambiar unas cosas muy sencillas vamos a poner un nombre llamado nota vamos a poner un nombre llamado nota y vamos a poner icono cosa y eso bueno vamos a poner icono cosa que sea este código para todos los tipos de iconos que usemos muy bien vamos a abrirlo vamos a borrar acá bastantes cosas vamos a borrar estas dos vamos a borrar vamos a borrar ah bueno acá ve lo mismo que va a ser player vamos a sacarle esto también esto no lo precisamos vamos a sacarle estos este 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 uno solo que sacarle y acá está bueno vamos a falta una acá bueno vamos a poner que se llame icono el objeto va a ser icono el objeto va a ser icono ah que dice cualquier cosa icono no muy bien el icono va a estar desactivado y puse nota que se pone bueno ahí esta la vuelta de llama marcó icono que va a puesto arriba que es el variable icono que va a ser un objeto bueno este objeto icono va a estar siempre desactivado pero cuando llegue hacia o sea cuando este objeto tenga presente o cerca el player o sea el tag player que es nuestro personaje Jack va a combatir en verdadero en true ahí va y cuando estemos nosotros alejados del mismo se va a desactivar a ver esta masuscula no ahí muy bien así que esta va a ser la opción bueno vamos a guardar si queda todo bien creo que si esta todo bien se reitera icono se reitera icono se reitera icono vamos a ver si no dan un error las veces siempre dan errores y eso jode mucho quedo perfecto muy bien vamos a hacer dentro de la misma nota observar un objeto de nuevo vamos a probar las maneras vamos a poner acá mismo vamos a donde es que estas donde es que esta se llamaba icono 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 bueno ponemos aquí vamos a seleccionar el icono que hemos puesto muy bien vamos a darle a ver si queda todo quedo bien vamos a ver que pasa bueno como ven el icono desaparecido porque esta como falso hasta que nosotros demos la opción de que sea verdadero llegando hacia esa nota vamos a ver si funciona nos acercamos aparece el icono nos alejamos y desaparece como ven ha quedado muy bien lo que queríamos hacer esta idea que queríamos hacer cosa que indica por ejemplo si estamos acá cerca de una llave que acá osea tipo esto era si tipo una llave si esto se encontraba la llave que sea un icono como que rastros una llave es el que dar el tipo como está acá un libro o una hoja con en este caso que es una nota que sea una llave que una manito y una llave por ejemplo y una manito o un candado osea distintas cosas que van bien con esto muy bien bueno bueno ha quedado eso bueno vamos a decir la segunda parte ahora que era bueno vamos a entrar de vuelta y voy a mostrarles que viene ahora que es la opción que viene ahora que es lo que vamos a mostrarles que nosotros elijamos la nota que esta desaparezca y podemos seguir jugando porque como ven queda ahí no se puede mover más nada la opción como es queda ahí como hacemos para que esto suceda que directamente por ejemplo esto que se ve acá que está el icono por arriba eso se abre la fase que es simplemente poniendo el icono arriba de todo cosa que quede atrás de la nota porque si los activas va a dar unos cuantos errores porque cuando vas para atrás ya estas activado después complica un poco bueno la idea ahora es hacer que nosotros que la nota podamos seguir partándola ahí que salgamos de la nota y podamos a poder jugar y mover lo que sería el juego bueno seguimos de acá vamos a ver lo que se dije recién vamos a poner el icono leer arriba de todo cosa que quede atrás de la nota cosa que si por ejemplo activamos activamos el icono la nota la nota la nota lo va a tapar donde esta la nota acá la nota lo va a tapar ven bueno hace la idea se desactiva bueno vamos a crear un nuevo código un nuevo código por este código base de uno que yo usé en mi juego que es este que está acá vamos a copiarlo o sea que está creado por mí desde cero que lo estoy buscando por internet lo arrume de mi manera pues hay cosas acá que van a ser complicadas pero vamos a hacerlo a merced de nuestro juego que todo bien y quede utilizable bueno vamos a crear un javascript que yo siempre uso javascript me van a preguntar por qué no uso c script o sea yo estoy acostumbrado a hacer javascript javascript porque lo he hecho no sé si es el más fácil o sea para mí es muy útil porque lo he usado mucho con estos pocos códigos de desactivar activar acercar apretar e apretar x me ha servido de mucho para muchas muchas cosas de la puerta de hacer tipo como mostramos en un video pasado que se accionen cosas se desaccionen cosas sirve para mucho y acá hasta para poder leer notas usando lo mismo o sea como que es bueno bueno si un día me manejo más en ese script yo estaré subiendo videos a script pero ahora estamos con el javascript así que vamos a crear un javascript que se llame pausa que se puede usar para todas las notas que estaremos usando vamos a copiar que voy a dejar en la descripción el código que voy a hacer ahora que lo voy a modificar porque este es el que yo usé que está acá vamos a copiar todo y vamos a borrar las cosas que no precisamos ahora bueno voy a explicarle un poco lo que sería este código bueno primero que nada hay una variable llamada pausa que es un booleano que significa booleano que es como un activador que da una función por ejemplo si una cosa está que se vuelva verdadero y si no está que se vuelva falso y viceversa bueno vamos ahora acá primero que acá precisamos la nota y precisamos la animación precisamos la nota la animación y el player así que tenemos que crear una animación vamos a sacar que dice brazo este brazo no lo precisamos porque eso es como otra cosa que yo utilicé en el juego mío dale sub porque puse dos veces pausa ah claro ta bueno para darle pausa booleano es falso o sea quiere decir que va a estar como falso porque la nota está desactivada cuando apretemos la E estando falso va a volverse verdadero y estando en E cuando se vuelva la vuelta 9 cuando se vuelve cuando se vuelve la vuelta 9 va a estar en verdadero quiere decir que nosotros nos acercamos a hacer la nota se va a volver verdadero y va a ser la función va a quedarse esta función de booleano y cuando desactivemos nosotros apretando la E va a hacer otra cosa que es lo que vamos a hacer ahora que es hacer lo que es la cámara vamos a meterle un efecto tipo como que se le llama tipo un blur vamos a meterle ahora si nosotros desactivamos la función de la cámara se acuerdan con la animación que hicimos la vez pasada vamos a entrar a ella hicimos esa animación que lo que hacía es desactivar el mouse orbit podemos meterla si quieren también que haya una animación para que quede tipo como todo borrosa la pantalla vamos a ponerle eso también vamos a ir acá cerrate juego vamos a crear un blur vamos a activar esto vamos a crear o poner un blur a ver un blur bueno un blur bastante grande en 3 en 3 en 3 a cuanto quedan 3 vamos a ver el juego como queda queda perfecto bueno vamos a dejarlo como desactivado y vamos a poner que sea pausa pausa como en la pausa lo que hace es que se se desactive el mouse orbit y también y que se active que se active el blur y acá lo mismo que se active a que acá que se active el blur como ven el blur va a estar activado muy bien ahí quedó y vamos a ponerlo lo que es pausa no que lo que va a hacer es que el blur se desactive ahí va esta es la segunda animación que tenemos nosotros que se llama pausa no bueno vamos a poner acá como dijimos recién se llama pausa no que es la animación que esta acá de animación pueden poner la animación de cámara o en el nombre que quieran yo pongo anim porque es más fácil y más rápido y se lo que es acá ponemos pausa no no sé si estaba todo junto o todo separado no es mayúscula o minúscula pausa no siempre fíjense en escribir bien o sea acá letra acá si es mayúscula o minúscula porque si no le da errores como esta esto esta pausa no separado muy bien ahí esta el código bueno tenemos aquí así tenemos una animación tenemos la nota y tenemos pausa que sería en este caso player vamos a poner player que es el player que se desactiva y acá lo mismo pausa player bueno ahí estaría quedando vamos a darle guardar así queda esto haciendo un error siempre hay errores hay montones eso se sabe bien de bien este código va dentro de la pausa dentro de la dentro de la nota perdón disculpenme lo que acabo de decir esto se debe dar errores bueno así que se llamaba pausa puerta trancada pausa realmente aquí y bueno tenemos una función que es de animación que es de la main camera y la que es que se active y se desactiva el blur tenemos la nota que directamente la misma nota y luego tenemos el player que es Jack que va a ser el que se va a volver a activar así está bien la función de que se active nuevamente se activa nuevamente ahí estaría todo perfecto vamos a ver si esto funciona vamos a probar a ver estamos acá en el juego vamos a seguir caminando vamos a seguir vamos a seguir vamos a hacer en otro video como es activar el mouse porque el mouse jode mucho y la verdad que no se ve muy lindo un mouse acá en medio de la cámara vamos a meter si quieren en el próximo video un poco más de árboles para hacer un poco más lindo el ambiente meter el screamer todo va más o menos armado para que quede mucho mejor bueno ahí tenemos la música de fondo que hemos puesto la vez pasada hace tiempo lo pusimos que queda bien vamos acá nos acercamos a la nota como ven la nota no aparece el icono de la nota le apretamos la letra E como ven aparece el blur se distorsiona toda la imagen y se ve la nota pero si apretamos de vuelta la E bueno jugamos pero ah no se activó el pausa no el pausa no no funcionó a ver a ver hay un error acá que se llama que pasa que algo está mal escrito está mal escrito ah está mal escrito ah va pausa no que puse yo pausa con razón puse pausa acabo de decir recién fíjense en lo que escriben puse cualquier cosa que ese error mío como ven hay que fijarse en lo que escriben porque si escriben algo más ya eso da un error y tranca todito siempre fíjense en lo que escriben porque si no yo escribiendo rápido a veces piensa que está bien escrito como me pasó a mí recién y está mal escrito vamos a ponerlo un poco en máximo para que se vea un poco mejor y se vea si la nota está bien que se note más o menos que quiero mostrar cuando metemos el blur bueno está un poco trancado por el tema que estoy grabando eso se sabe vamos a sacarlo porque está bastante lento vamos a dejarlo sin maximizar bueno como habían visto el error que dio por poner una letra mal o sea puse pausa puse pausa obviamente que nada que ver iba a estar todavía intentando por qué no se desactiva la nota porque estaba mal escrito era complicado nos acercamos hacia aquí apelamos la letra E la nota aparece apelamos la letra E y volvemos nuevamente al juego como ven gente ahí quedaría lo que sería cómo hacer para leer una nota la segunda parte y la parte final porque ya está todo pronto tenemos el icono al ver la nota apelamos la D nuevamente que no se no hay ningún problema se ve todo el tipo como distorsionada la imagen para que solamente resalte la parte de la nota y podes ver tranquila no estar fijando desde que lo que hay en el costado que esto, que aquello no, no la nota resaltada y luego atrás todo tipo difuminado tipo como borroso feo apelamos nuevamente la E y como ven vuelve todo la normalidad vamos a fijar como se maneja para que vean la nota como que es este booleano aquí es muy bueno para muchas 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 cosas bueno fíjense en lo que es esta parte de acá bueno estamos aquí cerca de la nota pero hemos puesto la nota haciéndola con un plano para que quede mejor pero está en fin ustedes vamos a menos fíjense en que queda mejor con un plano estoy pensando por arriba ahora con un plano queda mucho mejor porque ya que hay un tamaño y la forma de la nota pero bueno eso es manejarse de ustedes porque yo como menos les explique como es la idea y se ve bastante bien tenemos aquí la nota tenemos aquí el icono que nos muestra que hay una nota para leer porque hay una manito y una nota pongan si quieren una lupa pongan lo que ustedes quieran ustedes habrán que poner ahora voy a explicarles como es esta función como funciona porque si no funciona que funciona bueno en fin esperamos la letra E aparece la nota y se activa la pausa el booleano se activa esta función se activa y ahí queda como ven da a entender que todo está funcionando bien y que se ha activado el booleano de hecho ha apretado un click o sea se ha activado el tick de la pausa pero si apretamos la letra E se desactiva y cambia toda la normalidad porque el booleano sirve para eso si ustedes hacen de otra manera le va a complicar les va a complicarlo de hacerlo porque no sé es mejor hacerla de esta manera si ustedes ponen la pausa del tiempo del juego si usan navmeshagen que no me acuerdo nunca que le hice la pronuncia mal disculpen como es navmeshagen algo así medio complicado pronunciar medio trabalengua pero está esto tranca todito ustedes le ponen como mucha gente pone la pausa más fácil ponen pausa tiempo cero está todo lindo precioso todo en pausa pero el navmeshagen como estaba fijándose ese manejándose en el terreno en los colíderes que ustedes tienen en el terreno cuando se pone pausa todo se pone cero y al volver accionar la pausa da errores por todos lados si el enemigo si todo son de eso se queda quietito y no te anda más si eso es un problema muy grave yo maneje de esta manera si hay un enemigo en la vuelta obviamente el player estará desactivado el enemigo va a salir de largo y ta y cuando soltas la ella te corres del lado y te matas osea esto es una manera a mi me gusto muy buena de hacer para leer notas que no da ningún error no tiene ningún problema pueden hasta ponerle si quieren que aparezca un texto haciendo presiones de para salir de la pausa que vamos a hacerlo justamente ahora vamos a crear un texto dentro de la nota para que vean que esto es muy bueno y muy útil vamos a poner crear un wii text un texto que no saber donde carajos estar vamos a poner estos de acá vamos a hacer aquí la nota que va a hacer todo hay que apretar un botón no, botón no quiero un texto que botón y botón quien dijo botón yo quiero un texto bien lo pasamos hacia el costadito vamos a dale me voy pero me cago nada se mueve posición x acá color blanco vamos a poner porque gris no se nota nada quedó gigantesco quiero que quede gigante ahí más o menos vamos a ponerle presiones presiones para salir de la de la pausa muy bien presiones para salir de la pausa vamos a tener en con con títulos con cosas estos ahí va y por qué ese es tan feo se pone este otro tipo de letra que feo que ese ahí más o menos ahí estaría esto va a aparecer justo con la nota presión ahí presión ahí para salir de la nota porque ese es tan feo no se bueno vamos a ver cómo se ve ahora seguimos de acá vamos a ver cómo se ve ah y saqué todos los iconos de todas para que se active con los no se importa porque ya están desactivados vamos a ir cambiando por acá a ver si se nota eso de presiones para salir de la pausa acá aparece como ven presiones para salir de la pausa más de eso no se puede poner si quieren poner un sonido alguien que está hablando para mí entender esta manera de hacer para leer notas es una de las más útiles y más sencillas porque no fue nada complicado nada muy difícil de hacer es algo muy sencillo dejaré en la descripción el código que hemos usado y hasta la próxima gente estaremos subiendo un nuevo video cuando pueda porque tengo mucho trabajo y se me han hecho complicado los días pero estaré subiendo un video cada tanto tanto que pueda lo subo algo importante estoy viendo que puedo ir haciendo dependiendo de lo que me pidan que también me han pedido bueno acá lo tienen la segunda parte y última parte como leer una nota y bueno hasta la próxima gente soy Sotoshi Gamer y nos vemos en la próxima Amén Amén